Es el vato gangsta motherfucking C De Jardines de Morelos, A.K.A. The Gardens I'm about to show you how we do it, homie Jardines de Morelos, check me out Balas vuelan, bullets fly in the air Guantes negros, misiones, putting levas to rest Jalando gatillos, squeezing triggers Killing enemies, matando enemigas Like my hobo y guismosé, a la verga con el resto En el micrófono o en la calle, te lo demuestro 45, balas expansivas, mi carnal el mono Nunca falla cuando tira, destroy locotes De las calles de Catepec, haciendo jales Putting vatos in check, it's an everyday thing In the city we roam, Jardines de Morelos Homie dance what I call my home Un pandillero, mexicano y orgulloso Mexica hasta la muerte, homie verde, blanco y rojo And that's all it is, por mi barrio me la rifo Haciendo rolas, poniéndome grifo Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemigas y a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemigas y a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan Aquí estoy, en el barrio como siempre Representando desde enero, hasta diciembre Con mi homeboy petardo, smoking Mary Jane Posted up on the block, cause we don't give a damn This is pandillero music, so fuck you hoes Motherfuckers better keep trucha, when my cuete blows This is a G thing, from the mech side Algunos tiran, otros roban, just to stay alive I be 24x7, tripping con mi compa el pato R15, prah, crazy as baton, crazy life En las calles de mi barrio es normal Unos mueren jóvenes, otros están en el penal Pero no nos abrimos, soy de un barrio felionero Patos matan y mueren, todo por dinero Pero así es el juego, yo no me quejo Descansa en paz, diablo, magnita y conejo Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemiga, si a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemiga, si a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan Este verso es dedicado a los soldados caídos Un mensaje directo para mis pinches enemigos Alianza mexicana no juega, ya te la sabes ¿Dónde están perros? Pinches vatos comerciales, yo me quedo aquí en el barrio haciendo rolas Para todos los pandilleros, holding pistolas Para los vatos en los callejones, vendiendo roca What's up homeboy, fire up, saca la mota Y si quieren pistear, fuck buck and fuck whiskey Pura corona y tequila, no get it twisted I'm a crazy mexicano and I'm brown and proud About to blow up, it's just a matter of time Watch me shine, watch me grind, watch your homies die Watch me as a creepy hand, ya holding a nine Mil y mira, ya los tengo en la mira Con mi carnal el roten, corriendo de la tira Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemiga, si a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan Jardines de Morelos, we coming up regardless La ciudad de pandilleros, you can call it the gardens Fuck my enemiga, si a la verga la chota Motherfuckers die, cuando los cuetes explotan That's right motherfuckers, es el vato gangsta C Desde Jardines de Morelos, alianza mexicana ganga Para todos mis carnales en el bloque What's up peso, perma, spanky, macizo, tori, reno, mascado Snub, magna, todos los carnales doing time What up psycho, saikon, stay up homies Todos los soldados R.I.P. Dumpen, trompas, diablo, conejo, magnita, trivi Descansen en paz homies I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out